Porque el tiempo de Dios es perfecto, amén, amén La prisa que lleva el tiempo es la que nos va venciendo Y con su humedad esperanza nos vamos volviendo viejos De aquellos bellos momentos solo quedan añoranzas Le tememos al espejo, se nos mueren los deseos y la voz se nos apaga Vivimos muy tristes, sufre el corazón, a veces desaire nos toca aguantar La ley de la vida no tiene sección, se acaba la dicha y se enfría el amor Y vamos quedando en la soledad Vuelve aquel momento, pa' caminar hay que hacer fininos Y volvemos a ser como niños, se nos vuelven esquivos los besos Viejos no tratan de viejos, unos pa' mimarnos, otros pa' ofendernos No saben que es una dicha, aunque sea sufriendo Llegar a viejos Vida Porque yo si quiero a la vida, pasamelo en llegar a viejos Vivir Porque estoy lleno de alegría, que Dios me dé ese privilegio Vivir Porque estoy lleno de alegría, que Dios me dé ese privilegio Doctor Harold Correa, en la mano por la justicia Señor Damas o Correa, esto es lo inevitable Nuestro enemigo es el tiempo, que se nos lleva en silencio Las virtudes de la vida, se nos plantean los cabellos Se consume nuestro cuerpo, se nos corta la sonrisa Se viste el alma de negro, y el corazón late lento Y llora cuando suspira Todos los principios tienen un final, a todos nos duele el último adiós Porque aunque sea del pecado tenemos que aceptar Que la vida aquí tiene que terminar Pero esperanzado en la resurrección Quedan los recuerdos De aquellos que fueron buenos amigos De los años cuando éramos niños Pero el tiempo nos va envejeciendo Viejos no tratan de viejos Unos pa' mimarnos, otros pa' ofendernos No saben que es una dicha Viejos no tratan de viejos Aunque sea sufriendo Llegar a viejos Llegar a viejos Vida Porque yo si quiero a la vida Lo quieras Pasarela llegar a viejos Vivis Aunque estoy lleno de alegría Vivo Que Dios me dé ese privilegio Vivo Aunque estoy lleno de alegría Vivo Que Dios me dé ese privilegio José Asi Hernández, Juro Ciel, Juan Hernández y Marcial Correa, viejos queridos Gracias por ver el video